¡Suscríbete al canal! Que tienen nuestras redes sociales, arroba ebtvmiami, para que tengan acceso al mejor contenido. Iniciamos con esto. Cuatro exministros de Hugo Chávez se dirigieron al presidente de Brasil, Luz Ignacio Lula da Silva. Esto para rechazar las declaraciones en las que aseguró, como bien todos sabemos, que el autoritarismo en Venezuela es una narrativa construida y cuestionaron que eluda sin justificación alguna la grave violación de los derechos humanos en el país. Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas durante el gobierno de Chávez, Héctor Navarro, exministro de Educación, Ana Elisa Osorio, exministra de Ambiente, Yoli Millán, exministra de Economía Popular, todos militantes según ellos de la llamada izquierda democrática y progresista, pidieron a Lula y su gobierno ser consecuentes con una salida democrática a la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela. En la carta dirigida a Lula, quien mantuvo estrechas relaciones con Chávez y su gobierno, los exfuncionarios considerados parte del denominado chavismo disidente negaron que la deriva autoritaria y por tanto antidemocrática de Maduro sea una narrativa construida. Y continuando con esta ola de reacciones que se dan tras estas declaraciones del mandatario brasileño, el candidato de Primero Justicia a la primaria, Enrique Capriles Radonsky, rechazó estas declaraciones emitidas por Lula da Silva, quien como ya se los hemos dicho, dijo que el autoritarismo en Venezuela es solamente una narrativa construida por los medios. Lula viene de la lucha de los trabajadores y es importante que ustedes y yo, si tuviera a Lula enfrente, le preguntaría qué piensa él que un pensionado gane menos de cinco dólares al mes. ¿Cómo calificarían los brasileños si el gobierno de Brasil pagara un salario mínimo de cinco dólares al mes? Ese es el salario mínimo y la pensión en Venezuela. Y eso no es una propaganda, eso no es una narrativa, eso no es una retórica, eso es una realidad. Y pretender ignorar, por muy de que haya un escenario y de acercamiento que él quiera tener con Maduro, la pregunta sería si él defiende a Maduro o defiende a Venezuela, si él defiende los intereses del pueblo venezolano o defiende un estatus quo que existe en nuestro país, que los grandes perjudicados son los venezolanos, especialmente los más pobres y la clase media que prácticamente ha desaparecido. Declaración que se encuentra publicada en la cuenta Twitter de Enrique Capriles Radonsky. Y continuando en este tema, Delsa Solórzano, también candidata en este caso de Encuentro Ciudadano a la primaria opositora, criticó estas declaraciones de Lula, quien tras recibir, y además con honores, a Nicolás Maduro, dijo que el autoritarismo en Venezuela es una narrativa construida. Solórzano dijo, fue vergonzoso haber visto al dictador de Venezuela en Brasilia, pero más, lo peor fue escuchar a Lula decir que lo que sucede es un discurso o una narrativa. Dijo que es igualmente lamentable que haya presidentes del mundo que fueron electos democráticamente que sirvan para amparar este tipo de conductas. También reprobó la postura del presidente argentino, Alberto Fernández, quien en el marco de esta cumbre en Brasilia, sostuvo una reunión bilateral con Maduro. Por el contrario, destacó y agradeció la postura firme del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou y del mandatario chileno, Gabriel Boric, y afirmó que la ideología no tiene por qué estar trazada con el amparo, la violación a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Y ahora le tocó el turno al dirigente de Un Nuevo Tiempo, Luis Florido. Él saludó las posturas expresadas por estos presidentes, el de Chile, Gabriel Boric, y el de Uruguay, Luis Lacalle Pou, sobre la situación de Venezuela. Esto en el marco de la cumbre de bandatarios sudamericanos que se lleva a cabo en Brasilia. A juicio de Florido, las declaraciones de Boric y Lacalle dejan claro que el problema de Venezuela no es ideológico, sino de un régimen que desconoce los derechos humanos de los venezolanos y se ha convertido en un autoritarismo para mantenerse en el poder a toda costa. Florido manifestó que tiene la esperanza que, a pesar de la presencia de Nicolás Maduro en la cumbre de Brasilia, la región despierte y que este campanazo lanzado por los presidentes en plena reunión en contradicción con la inexplicable declaración del presidente de Brasil sea más que una alerta y les ayude a encontrar caminos más claros para la senda democrática. Y cambiando de tema, la fracción parlamentaria de voluntad popular emitió un comunicado en el que rechaza el cierre técnico de la Asamblea Nacional del 2015 como consecuencia de la decisión de Primero Justicia de no ejecutar el presupuesto correspondiente para este año. La decisión de la Junta Directiva de Primero Justicia es una sesión ante el aumento de la presión del régimen de Nicolás Maduro para que a través de las negociaciones de México se le dé acceso a recursos recuperados del Estado. Ello como consecuencia de su crisis de gobernabilidad interna, las luchas entre mafias en PDVSA toman como ejemplo el caso de Tarek El Aysami y los deplorables datos económicos del último año advirtió el jefe de la fracción de voluntad popular Marco Aurelio Quiñones. Establecemos la primera pausa a la vuelta les tenemos más información ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!